Tiene una idea muy clara en mi cabeza. Le quería presentar un poco de clásico con tap. Vamos a sacarle provecho a que tú manejas los zapatos de tap y el ritmo, así que vamos a hacer algo con eso. No mires suelo. Necesito tu actitud para arriba. Yo sé que está ahí concentrado porque está ahí mirando los pies en el espejo, pero trata de no mirar tanto el suelo. Si puedes, todas las personas que tienen dos brazos, dos piernas y la cabeza fusionando pueden hacer las cosas. Jaime me ha retado harto porque yo le digo, no, ¿cómo voy a hacer eso? No puedo. Y me dice, acá no hay, no puedo, acá no hay, no puedo. Y, oye, no tiene razón para que no raspe. Cuesta, o sea, para que salga el sonido y más encima que no raspe. No hay nadie en el suelo, acuérdate. ¿Por qué? Le encuentro toda la razón a Jaime, pero realmente voy a sacar todas las garras y toda mi fuerza para la gala final de mostrar que realmente soy una buena bailarina. He luchado tres meses para llegar a ser mi Chile, no puedo fallar en este momento. Llega toda la dulzura de Romina Lanchelotti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!